Bueno, hola a todos, soy Mickey Howard y estoy aquí con Beverly Howard. Vamos a hacer un estudio bíblico. Estamos en la novena lección del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 35 y el título de la lección de hoy es Digno. Bueno, cuando escuchamos un título llamado Digno, tenemos que echar un vistazo rápido a lo que significa. ¿Eso significa? Bueno, cuando pienso en alguien que es digno, pienso en alguien que está calificado, que se lo merece. De cualquier título que se les haya dado, si son médicos o tal vez abogados, ellos son dignos de ser llamados así por sus calificaciones. Han demostrado su valor y en última instancia, en lo que confío, especialmente si es el piloto de un avión, es que han cumplido o superado un cierto estándar. En otras palabras, aprobaron un examen y debido a que aprobaron el examen, están calificados y, por lo tanto, dignos de cualquier título que tengan. Pero hablemos un poco más sobre la palabra examen. Un examen es una forma de examinar o medir el conocimiento de alguien. Ahora sé que si eres como yo, siempre odiaba esos temidos exámenes sorpresa y no estaba realmente. Emocionado por los exámenes regulares y especialmente los exámenes finales. Así que prueba tu conocimiento o tal vez la falta de él, tu habilidad y piensas aquí en un examen de manejo donde intentas obtener tu licencia de conducir o un examen de piloto cuando estás intentando obtener tu licencia de piloto. Entonces tu conocimiento, tu habilidad o tal vez incluso tu determinación y eso te hace pensar en tal vez un campamento de entrenamiento o un curso de obstáculos o tal vez un hombre de hierro o un maratón. Esos son exámenes de tu determinación. ¿Puedes sortear la dificultad de esas situaciones? Bueno, las pruebas no son ajenas a la Biblia. De hecho, es un tema que recorre toda la Biblia, comenzando con Adán y Eva, donde Dios prueba a Adán y Eva diciéndoles que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces las pruebas están en toda la Biblia y la mayoría de las pruebas son Dios probándonos a nosotros, pero a veces nosotros probamos a Dios. Recuerda que los hijos de Israel probaron a Dios en el desierto porque exigieron que él les diera algo de beber, agua y luego en Malaquías, Dios realmente nos invita a probarlo al dar y dijo que abrirá las ventanas del cielo y lo derramará en nuestros regazos más de lo que podríamos soportar. Entonces las pruebas tienden a ser un tema en toda la Biblia. Hay una ligera diferencia entre las pruebas que ocurren en el Antiguo Testamento y las pruebas del Nuevo Testamento y entraremos en algunas de esas diferencias. Por cierto, antes de que lo deje, el proyecto de la Biblia hace un trabajo realmente bueno con uno de sus videos, llamado, lo sé, también lo hago, llamado, la prueba. Así que lo voy a poner en la descripción a continuación para que puedas hacer clic en el Ibereso, si lo deseas. Así que déjame darte un par de ejemplos de Dios probando a su pueblo. El primer ejemplo está en Génesis 22 donde se prueba a Abraham. Tiempo después, Dios probó a Abraham. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, aquel a quien amas, Isaac. Y eso suena mucho a Juan 3 16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Así que Isaac y ve a la región de Meraíe y allí quiero que sacrifiques a Isaac como un holocausto. En una montaña que te mostraré y descubrimos en el libro de Hebreos que Abraham estaba pensando para sí mismo. Bueno, voy a seguir adelante y sacrificar a Isaac. Pero estoy seguro de que Dios es capaz de traerlo de vuelta de entre los muertos. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con su hijo, Jesús. También hay una prueba en Job. Job 23 10 y 11. Y esto lo dice Job. Pero Dios conoce el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Seré refinado. Mis pies. Esto lo dice Job. Han seguido de cerca sus pasos. He seguido su camino sin desviarme. Entonces ambas pruebas fueron realmente pruebas de fe y obediencia. Y ese va a ser el tema común de las pruebas de Dios. Permíteme contarte un poco de antecedentes sobre la lección de hoy. Vamos a conocer a una familia interesante. Son un poco como las personas de hoy en día que pensamos cuando pensamos en el caballo y carro. La gente Amish en Pensilvania. Son un poco diferentes en cómo viven sus vidas. El nombre de esta familia se llama Recovitas. Son la familia Recovita y en realidad descienden de los Kenitas. Ahora, si recuerdas, el suegro de Moisés era un Kenita. Entonces, estas personas realmente no salieron de Egipto como parte de Israel, pero finalmente se absorbieron en Judá más tarde porque siempre estaban del lado de Israel. Y siempre fueron aliados de Israel y por lo tanto siempre fueron bienvenidos a estar viviendo en la tierra prometida con ellos. Así que realmente se convirtieron en judíos más tarde. Ellos, de alguna manera, adoptaron la fe judía. ¿Y dónde va a suceder esta lección? Y la respuesta es que va a suceder en Jerusalén, lo cual es un poco inusual y estás a punto de descubrir por qué. ¿Y cuándo sucede? Sucede después de la primera ola de exiliados a Babilonia. Recuerda que sucedió en tres oleadas. Daniel va en la primera ola y luego Ezequiel va en la segunda ola y luego casi todos. Más porque la ciudad y el templo son destruidos van en la tercera ola. Entonces esto está entre la primera y la segunda ola. Nabucodonosor ha sitiado la ciudad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y la respuesta es que Dios va a probar a los recuobitas y van a, él va a usar lo que sucede en la prueba como un ejemplo para todas las personas que viven en Judá, principalmente en Jerusalén. Es una historia realmente interesante. Puedo recordarlo vagamente de hace muchos años, pero fue genial refrescar mi memoria en mi memoria. Entonces, en el capítulo 35, versículos del 5 al 19, ahora versículos del 1 al 4, permíteme estructurar lo que está a punto de suceder aquí. Dios le dice a Jeremías que invite a la familia recuobita al templo para tomar algo. Ahora eso parece algo inusual que Dios le pida a alguien que venga. Bueno, ven y toma algo. Entonces el versículo 5 es el comienzo de nuestro pasaje focal aquí. Entonces Jeremías pone tazones llenos de vino y algunas copas para beber delante de los recuobitas. Y les dijo, vamos a tomar algo. Brindaré por ustedes. De acuerdo. Así que les ofrece vino, pero vean lo que la familia Requevite responde. Pero ellos respondieron, lo siento, pero no bebemos vino porque nuestro enemigo. Y ellos dicen, porque no beben. No bebemos vino porque nuestro antepasado, Jehanadab, hijo de Requev. Y ahí es donde obtenemos el nombre de Requevitas. Hijo de Requev. Nos dio este mandamiento. Así que seguir este mandamiento es un mandamiento bastante interesante. Se nos ordenó, de acuerdo. Así que ni tú ni tus descendientes deben beber vino nunca. Bueno, de acuerdo. Es como Juan el Bautista. Vas a ser acético, acético. Luego continúa diciendo que se les dieron varios otros mandamientos. Además, Jehanadab dice, nunca debes construir casas, nunca debes sembrar cultivos y no puedes plantar viñedos. Bueno, supongo que eso es el amable porque si plantaran los viñedos, entonces ellos serían tentados a beber el vino de las uvas, supongo, si plantaran los viñedos. Así que no puedes construir casas, no puedes sembrar semillas, no puedes plantar viñedos. Así que básicamente vas a vivir una vida de nómada con tus ovejas, tus cabras y tus vacas. Nunca debes tener ninguna de estas cosas, pero siempre debes vivir en tiendas de campaña. Así que es una vida muy similar a la vida que se le instruyó a Abraham a vivir cuando primero entró en la tierra prometida. Así que fueron instruidos por su tatarabuelo en no beber vino. No beber vino ni construir casas ni sembrar cultivos ni plantar viñedos. Pero hay una promesa con este mandamiento. Así que se les dijo esto en el versículo 7. Entonces si hacen estas cosas, si cumplen estos mandamientos, vivirán mucho tiempo en la tierra donde son nómadas. Interesante. Así que es un mandamiento que tiene una promesa. Muy similar a honrar a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con la promesa. Entonces, resumiendo. Ahora es aquí donde. Así que Jeremías está recibiendo una conferencia histórica sobre por qué no beben vino. Entonces el jefe de la familia dice esto. Él dice. Bueno, como resultado, hemos obedecido todo lo que nuestro antepasado, Jehanadab, hijo de Reqab, nos ordenó hacer. Así que a lo largo de los siglos, hemos guardado sus mandamientos. Ni nosotros, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas hemos bebido. Nunca vino. Ni hemos construido casas para vivir. Ni hemos tenido viñedos, ni campos, ni cultivos. Se nos ordenó vivir en tiendas de campaña. Hemos vivido en tiendas de campaña y hemos cumplido completamente. Entiendan esto. Y ahora estás a punto de obtener una pista de por qué Dios le dijo a Jeremías que hiciera esto porque nosotros. Hemos obedecido completamente porque sabes que la nación de Judá no ha obedecido. Así que hemos obedecido completamente todo lo que nuestro antepasado, Jehanadab, nos ordenó. Entonces la siguiente pregunta que surge es. Bueno, si estás viviendo en tiendas de campaña y si estás. No, Mada, ¿por qué estás aquí en Jerusalén para que podamos invitarte al templo? Así que él continúa y explica eso. Él dice, pero cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió esta tierra, nos dijimos a nosotros mismos. Así que ahora puedes entender que Nabucodonosor ha recorrido el campo matando y exiliando a la gente. Y así querían estar a salvo de eso. Así que dijeron, ven, debemos ir a Jerusalén. Así que estamos en una ciudad amurallada para escapar de Babilonia. Los ejércitos babilónicos y arameos. Así que estamos aquí en Jerusalén hasta que esto termine. Así que Dios va a tomar ahora a esta maravillosa familia y su convicción y obediencia a estos mandamientos y va a usar esa historia para una lección para la nación de Judá. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, ve Jeremías y dile al pueblo de Judá y a los que viven en Jerusalén, miren este ejemplo, miren esta historia, no aprenderán una lección de los recubitas y obedecerán mis palabras, declara el Señor. Hace 245 años, su antepasado de 7 generaciones atrás les dio, se imaginan, sabes que si retrocedes 245 años desde ahora, fue en 1776, eso fue cuando los Estados Unidos de América básicamente declararon su independencia de Inglaterra. Eso me parece historia antigua. Bueno, adivinen que, eso es lo lejos y lo mucho tiempo que ha pasado desde que recibieron, esa familia recibió este mandamiento, de no beber vino. Así que aquí dice, Yonunadab, hijo de Rechim, Rechab, ordenó a sus descendientes que no bebieran vino. Este mandamiento, la familia lo ha guardado durante tantos años, y hasta el día de hoy, no beben vino. ¿Por qué? Porque obedecen el mandamiento de sus antepasados. Pero, y aquí es donde dice, aquí es donde va a contrastar a estos recubitas que, han obedecido a su tatarabuelo siete veces para no beber vino. A Judá, que parece no poder, seguir la dirección de Dios. Él dice, pero yo te he hablado. Y quiero que prestes atención a esto porque en estos dos versículos, se va a repetir. En cualquier momento en el Antiguo Testamento, no tenían negritas, ni subrayados, ni cursivas, ni destacados, sin ninguna forma de hacer que las cosas resalten. Así que lo que hacían, los autores simplemente repetían la idea varias veces. Y si querían asegurarse de que entendieras que esto es lo que Dios estaba haciendo, repetirían. Lo al menos dos veces. Así que en el versículo 14, pero esto es Dios hablando, te he hablado, Judá, una y otra vez. Eso lo dice dos veces, pero no me has obedecido. Y luego en el versículo 15, una y otra vez, envía a todos mis siervos, los profetas, a ti, y te dijeron que cada uno de ustedes debe apartarse de sus malos caminos y reformar sus acciones. Y eso es lo que una y otra vez, desde la mañana hasta la noche, les he estado diciendo una y otra vez. Una y otra vez. Dejen de lado la idolatría. Y hay una promesa si lo hacen. Sí. Al igual que la promesa de los recubitas de no beber vino, vivirán mucho tiempo en esta tierra. Él dice, tengo la misma promesa. Si dejan el adulterio, entonces vivirán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero adivina qué. A diferencia de los recubitas, no has prestado atención ni me has escuchado. Así que tienes a los recubitas con este antiguo abuelo, bisabuelo que, a quien prestan atención. Y luego tienes a la gente de Judá con el Dios todopoderoso de, el universo, su creador al que no escuchan. Así que un resumen. Entonces Jeremías resume, dice, los descendientes de Jehanadab, el hijo de Recav, han llevado a cabo el mandato que su anterioridad. De pasado les dio, pero estas personas, la gente de Judá, no me han obedecido. Por lo tanto, y aquí es donde Dios emite su veredicto. Porque esto es lo que el Señor Dios todopoderoso, el Dios de Israel, dice en relación al bisabuelo. Dice, escucha, voy a traer sobre Judá y sobre todos los que viven en Jerusalén, cada desastre que pronuncié contra ellos. Así que cuando haga esto, entenderás que es porque a diferencia de los recubitas que han obedecido a su antepasado, tú no has obedecido a tu Dios, tu Dios del pacto, tu creador. Judá se niega todavía a escuchar y obedecer. Y la lección de la próxima semana se volverá aún más clara. De hecho, la lección de la próxima semana no es una historia bonita. Les hablé, esto es lo que dice Dios, pero no escucharon. Recuerda lo que dije sobre repetir las cosas. Les llamé, pero no respondieron. Así que ese es el final de esa parte de la historia, pero no es el final de esta lección porque... Entonces Dios le dice a Jeremías que se dirija a la familia recubita y les dé un mensaje. Así que escucha esto. Dios habla a los recubitas. Entonces Jeremías dijo a la familia de los recubitas, esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les dice. Ustedes han obedecido el mandato de su antepasado, Jehan Nadab, y han seguido todas sus instrucciones y han hecho todo lo que él ordenó. Por lo tanto, voy a recompensar su obediencia fiel hacia él. Esto es lo que el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, Jehan Nadab, hijo de Ricab, nunca dejará de tener un descendiente que me sirva. Nunca dejará de tener un descendiente que me sirva. ¡Qué gran promesa! Aquí tienes una sensación, por supuesto que tienes varias sensaciones aquí, de que Dios realmente está sosteniendo a esta familia como un maravilloso ejemplo de obediencia y, por lo tanto, la recompensa que viene de esa obediencia. Aunque fue un mandato inusual, realmente extraño de hablar de lo que Jehan Nadab les pidió que hicieran. Y sin embargo, aunque era extraño, Dios los honró porque cumplieron el mandato, obedecieron y cumplieron el mandamiento de su antepasado. Y contrasta eso, lo contrasta con Israel que simplemente no parece poder ponerse de acuerdo para obedecer a su creador, Dios Todopoderoso. Así que él dice eso, pero luego lo deja muy claro, realmente valoro la obediencia. Valoro un corazón que me sigue de todo corazón y debido a eso recompensaré la obediencia. Y eso es algo hermoso y vamos a ver un poco más de eso pronto. Así que permíteme resumir la lección. Dios usa una familia inusual para representar una obediencia digna. Tienes que admitir, si estás tratando de encontrar un ejemplo de obediencia, esto es un gran familia para observar. Quiero decir, han hecho un trabajo magnífico. Luego contrasta su obediencia con la negativa de su lejano abuelo, la negativa de Judá a obedecer a su compañero de pacto, Dios Todopoderoso. Eso es un contraste bastante bueno. Entonces Dios señala esto y es la recompensa por la obediencia frente al castigo. Por la desobediencia. Dios recompensará a los recubitas para siempre por su obediencia. Pero luego Dios emite un veredicto donde castigará a Judá exiliándolos por su negativa a escuchar y obedecer. Ahora esa es una gran lección para la nación de Judá. Pero, ¿cómo aplicamos esa lección hoy como cristianos? Porque sabemos que no hay castigo para nosotros. Jesús tomó nuestro castigo sobre sí mismo en la cruz. Así que entendemos las pruebas de obediencia en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo se ve la prueba de Dios para aquellos de nosotros que somos cristianos en el Nuevo Testamento? Todavía somos probados pero hay una diferencia. Una ligera diferencia. Y no solo la razón de la prueba sino también las recompensas por la prueba. Así que obedecer para los cristianos. La obediencia a través de la fe es absolutamente crucial para nosotros. Para nuestro gozo y para nuestra santificación. Y déjame explicarlo. Si vamos a tener gozo en nuestra relación con el Señor, debemos caminar en obediencia. Ahora recuerda, Pablo intentaba ir en una dirección y Dios quería que fuera en la otra dirección. Y Dios le dijo, Pablo, tienes que dejar de luchar contra los aguijones. Solo te va a causar dolor. Así que si como cristianos queremos vivir una vida llena de gozo, tenemos que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer sus instrucciones. Cuando el Espíritu dice ve a la izquierda, tenemos que aprender a ir a la izquierda. Después de todo, estamos unidos con un yugo compartido con nuestro Salvador. Y no sé si alguna vez has visto a dos animales en un yugo. Pero si un animal decide ir en una dirección y el otro decide ir en la otra dirección. No es una vista bonita. Así que como cristianos necesitamos saber que si vamos a tener gozo con nuestra salvación, es porque estamos sintonizados y somos obedientes a la guía del Espíritu. Y nuestra santificación, nuestra obediencia tiene realmente una razón muy sólida. Es para separarnos no sólo de nuestra carne, los deseos carnales, sino también de la cultura, del mundo. Y esa separación a veces es dolorosa. Y para que nos separemos, tendremos que ser obedientes y la obediencia entonces va a requerir una prueba. Y esa prueba a veces va a ser bastante dolorosa. Así que tenemos un corazón nuevo. Ahora la buena noticia es esta. Como cristianos, Él nos ha dado un corazón nuevo y un nuevo espíritu dentro de nosotros para que realmente tengamos un deseo. Al igual que los israelitas que realmente no tenían el deseo de obedecer la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestros espíritus, dentro de nuestros corazones nuevos, realmente tenemos un deseo de. Tenemos un deseo de obedecer los mandamientos del Señor. Y luego también tenemos que entender esto. Vamos a ser probados como cristianos. Vimos todas las pruebas de Abraham y Job. Y por cierto, recuerdas que Jesús fue probado justo después de su bautismo. Fue al desierto y fue probado por Satanás. Así que vamos a ser probados. Si Jesús fue probado, nosotros también seremos probados. Dios nos va a probar para que podamos ser dos cosas aquí. Una es purificados. Hay muchos ejemplos de la escoria siendo eliminada de la plata y el oro. Purificados. Bueno, nuestra fe también está siendo purificada a través de estas pruebas. Y la otra cosa que la Biblia nos dice es que a través de esta prueba, recuerdas el ejemplo de Iron Man y el ejemplo de la maratón y todas esas otras cosas que requieren un gran esfuerzo. Bueno, cuando somos probados por el Señor, nos ayudará a mejorar nuestra resistencia. Y la resistencia es muy importante. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos ver las pruebas? Deberíamos ver cuando Dios nos prueba. Deberíamos ver nuestras pruebas y dificultades como oportunidades. El Señor está trabajando en nosotros. Nos está transformando en la imagen de Cristo. Y recuerdan esto cuando somos probados. Estas pruebas vienen de un Dios amoroso que es como un Padre. Como un buen Padre. Nos está disciplinando para moldearnos. Recuerda la historia del alfarero y el barro. Nos está moldeando a la imagen de Cristo. Y puedes encontrar eso en el versículo, o capítulo 12, versículo 7 de Hebreos. Es un gran versículo. Pero déjame terminar aquí con varios versículos de las Escrituras porque creo que son apropiados. En Santiago capítulo 1, versículo 12. Bendito es aquel que persevera bajo prueba porque al tener superado la prueba, esa persona recibirá esto como recompensa. Esa persona recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos aquellos que lo aman, a todos aquellos que le obedecen. Nos ha prometido esta corona de vida. Así como los recabitas fueron prometidos una recompensa y Dios prometió a Judá una recompensa. Si simplemente se arrepentían nosotros como cristianos, cuando soportamos nuestras pruebas que van a venir, entonces también se nos promete una recompensa. Lo encontraremos en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. También nos gloriamos, dice Pablo, en nuestros sufrimientos porque sabemos que nuestro sufrimiento va a... Estas son pruebas. Van a producir perseverancia. Y luego esa perseverancia va a producir en nosotros carácter. El carácter de Cristo. Y ese carácter va a producir esa esperanza que tenemos para el reino de Dios. Juan 14, 23, y Jesús respondió, ¿Quién me amará que obedecer mi enseñanza? Mi Padre entonces los recompensará, los amará y vendrá a ellos y luego haremos nuestro hogar con ellos. Me encanta eso. Y vendremos a ellos y haremos nuestro hogar con ellos. Así que la obediencia es muy importante. Es muy importante en el Antiguo Testamento. Es muy importante en el Nuevo Testamento. Donde la obediencia en el Nuevo Testamento viene a través de la fe y viene con un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Pero solo déjame decirte que nuestra carne puede llevarnos en otra dirección y la cultura puede llevarnos en otra dirección. Y debido a eso, Dios nos da pruebas. Y por eso cantamos esta maravillosa canción. Cuando caminamos con el Señor a la luz de su palabra, mira esto es grandioso. ¡Qué gloria! Recuerda la alegría que gloria derrama en nuestras vidas, en nuestro camino. Mientras hacemos su buena voluntad, obedecemos. Él permanece con nosotros todavía. Recuerda, vendremos a vivir contigo. De acuerdo. Y con todos, todos nosotros que simplemente confiamos y obedecemos. Así que ahí lo tienes. Entonces, ¿quieres ser digno? Obedece. ¿Quieres ser digno? Vas a ser probado. Y esa es la vida del cristiano. A medida que atravesamos este mundo que está caído y desgarrado, nos encontraremos probados. Para sacarnos de la cultura. Para sacarnos de nuestra carne y hacernos perfectos ante Dios. Y eso nos dará el seguro que necesitamos. De acuerdo. La mente de Cristo. Oren conmigo. Padre Dios. Gracias por esta maravillosa historia de esta familia recabita. Podía recordar vagamente haberlo leído antes, pero fue genial refrescarse con esto. Familia súper interesante que todavía, 250 años después de que se les ordenara, sigue obedeciendo. Estos comandos muy interesantes y difíciles que se les dieron para vivir más como a setas. Una vida alejada de la cultura. Y padre, ellos eran extranjeros, al igual que Abraham. Al igual que nosotros hoy, también estamos peregrinando en este reino porque somos extranjeros. Y sabemos que somos embajadores mientras estamos aquí. Así que padre, gracias por una historia maravillosa. Pero también padre, gracias por recordarnos la importancia de la obediencia y la importancia de la obediencia a través de la prueba. Y padre, porque eres un Dios amoroso, probarás nuestra fe, nos probarás a nosotros. Y en esa prueba, tenemos la oportunidad de crecer y de ser más como Jesús. Así que gracias por esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Otra buena lección en el libro de Jeremías. Nos vemos la próxima semana cuando vamos a ver un acto interesante de uno de los últimos reyes. De Judá. Y prácticamente pone el sello en su destino futuro. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, mantente saludable y sabe que te amamos. Cuídate. Adiós.